Noticias de Estados Unidos. Finalmente Mallorca reconoció la necesidad aguda e inmediata de construir un muro fronterizo. El secretario de Seguridad Nacional nombró en un escrito a la zona del Valle del Río Grande, donde aseguran que hay un alto nivel de entrada ilegal. Desde que Joe Biden asumiera como presidente, se disparó la cantidad de inmigrantes ilegales que ingresaron a los Estados Unidos. Por ejemplo, según estadísticas oficiales, durante el 2022 se alcanzó el récord de encuentros con inmigrantes que intentaron cruzar ilegalmente la frontera sur. Un poco más de dos años después del inicio de la gestión, Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Nacional, reconoció la necesidad aguda e inmediata de construir un muro fronterizo. El Departamento de Seguridad Nacional DHS publicó un anuncio en el Registro Federal, en el que describe cómo están intentando esquivar al menos 26 leyes federales, incluida la Ley de Aire Limpio, la Ley de Agua Potable Segura y la Ley de Especies en Peligro de Extinción, para retomar la construcción del muro fronterizo en el sector del Valle del Río Grande, donde aseguran que hay un alto nivel de entrada ilegal. En la actualidad existe una necesidad aguda e inmediata de construir barreras físicas y carreteras en las proximidades de la frontera de Estados Unidos para impedir las entradas ilegales en Estados Unidos en las zonas. Del proyecto, de conformidad con las secciones 102A y 102B de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes de 1996, expresó Mallorcas. La publicación llegó en un contexto migratorio que alcanzó cifras récord en la frontera sur y unas cuantas críticas republicanas e independientes para Joe Biden. Por ejemplo, de acuerdo con Fox News, en septiembre se registraron más de 260 mil encuentros, lo que sería el total mensual más alto registrado. Esta flexibilidad retórica y práctica en la frontera no gusta entre los votantes independientes. Según informó Voz Media, el 74% de los indecisos cree que la situación de la inmigración ilegal en Estados Unidos está empeorando, lo que no está muy lejos del 71% del total de los encuestados por una encuesta de Harvard Harris. El sondeo encontró al actual comandante en jefe con muy malos números en cuanto a su gestión migratoria. En efecto, la inmigración es la tercera cuestión más importante para los votantes, con un 24% después de la inflación y la economía y el empleo. El presidente tan solo obtuvo un 36% de aprobación para este dossier, lo que preocupa en la Casa Blanca a casi un año de las elecciones del 2024. El presidente Biden detuvo en 2021 la construcción del muro fronterizo, a tal punto que prometió que no se construiría ni un pie más de muro durante mi administración. Según indicaron funcionarios en su momento, dicha iniciativa de la era Trump fue solo un ejemplo de las prioridades equivocadas de la administración anterior y de su incapacidad para gestionar la migración de una manera segura, ordenada y humana. Dios bendiga América. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.